No es el día No, yo estaba Venía con mi mamá Que ya tenía cita aquí Mi abuela también Estaba allá abajo esperando Las enfermeras que vinieran a sacar de la sangre Porque ya no podía subir para arriba Porque ya estaba en silla de ruedas Bueno, de un momento a otro Salen personas corriendo Y oigo disparos Cuando Escuché el segundo disparo Fue que ya Había andado a mí Y quedé ahí mismo parado El tipo que llevó la pistola Me pasó más de 10 veces por el lado Nervioso Y mirando para el lado Y ya todo Pero No pensaba que era Que se me mandaba el malo No, hay presas Yo no lo conozco tampoco ¿Tú viniste a traer a tu madre? ¿Pudiste reconocer a quien pasó la pistola? Sí, de una vez Pero yo a mí me pasó más de 10 veces por el lado ¿Cómo te lo pido? Dice el momento Durante 4 y 5 Yo desde el miércoles Hasta el lunes ¿Y desde el lunes? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con salud? ¿Qué pasa con salud? Va mejorando ya Pero Todavía no me muevo De abajo De la situación De abajo No me muevo Pero ya Esto es que Se va ascendiendo No Ya saliste de peligro Sí Pero todavía no puedo caminar Manuel Díaz Manuel Díaz ¡Gracias!